vamos a hablar hoy de la confianza que podemos tener en dios como un buen padre como un padre proveedor dice el salmo 23 jehová es mi pastor y nada me faltará y quiero hacerte una pregunta qué es lo que hoy te falta qué es lo que hoy sientes que no tienes quiero recordarte que si eres un hijo de dios si has puesto tu confianza en jesús como tu salvador y si caminas tomado de la mano de dios tratando de obedecer sus mandamientos él es tu pastor y si él es tu pastor nada te faltará y david lo hablaba en sus momentos de necesidad lo hablaba en sus momentos difíciles porque porque david era un hombre que a pesar de que era un humano como tú y como yo con debilidades y defectos como todos los tenemos tenía algo y era que confiaba en dios como su proveedor y de eso quiero hablarte hoy tienes dentro de ti la capacidad de confiar en dios dice la biblia que uno de los frutos del espíritu es tu fe en otras palabras dios te ha regalado fe para confiar en él ahora tú tienes que activar esa fe cómo funciona esto bueno es como tener un televisor en casa ese televisor puede estar incluso conectado a una fuente de electricidad pero si tú no enciendes ese televisor no va a salir nada en la pantalla de la misma manera tú tienes fe que dios ha puesto en tu corazón pero tú tienes que activar la fe y hoy te estoy invitando a hacer lo que hacía david a activar tu fe y tu confianza en dios como el buen padre proveedor que él es la biblia nos enseña que david pasó de ser un pastor de ovejas que tenía con sus recursos limitados cumplir su función proteger al rebaño de su padre y hacer tantas cosas que aparentemente no podía hacer porque no tenía todos los recursos pero su confianza en dios hizo que hiciera grandes cosas recuerda algo la pregunta no es que es lo que tienes aquí en la tierra la pregunta es que es lo que dios tiene para darte hay momentos donde sientes que te falta y es cierto puede ser que materialmente no tengas algo pero hay que ejercitar la fe hay que poner la confianza plenamente en dios para que la provisión se manifieste y venga a tu vida dice también el salmo 23 en su parte final el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días wow que confianza la de david él no sólo confiaba de que de dios podía recibir bendición sino que david pensaba y creía que las cosas buenas iban a perseguirlo muchas veces tú sientes que te está persiguiendo lo negativo lo malo que no hay nada bueno pasándote y es como que estuvieras en una etapa de mala suerte todo lo malo te sigue a ti pero la biblia dice que no que a los que confiamos en dios que a los que somos hijos de dios el bien y la misericordia nos seguirán y quiero declarar en el nombre de jesús para ti desde aquí desde el salvador donde quiera que estés viendo o escuchando que lo bueno te va a empezar a perseguir si tú activas tu fe si tú confías en dios el señor es mi pastor y nada me faltará nada es nada así que la pregunta es qué es lo que hoy te tiene afanado qué es lo que hoy te tiene preocupado ejercita entonces la fe en dios para que él te provea te estarás preguntando pastor yo confío en dios yo le pido a dios pero no veo la provisión que necesito hacer bueno te quiero hablar de vencer el afán jesús dijo que el afán mataba la palabra el afán ahogaba las promesas de dios y en algún momento el señor jesús le dijo también a la gente que lo rodeaba no se afanen por lo que comerán por lo que beberán o por lo que vestirán y ponía ejemplos decía miren los pájaros miren las aves como vuelan como no trabajan y nunca le falta la provisión y dios dice lo hace con ellos y lo hará con ustedes también wow qué poderosa palabra de parte de dios si nosotros confiamos en que él proveerá vamos a poder agarrar ese afán y ponerlo a un lado el consejo para ti hoy es tranquilo si dios es tu padre no te faltará tranquilo si jehová es tu pastor nada te faltará jesús decía ahora en lugar de afanarse y de buscar trabajar más y dos o tres trabajos o buscarte hacer más negocios que no está mal él decía primeramente deben de hacer algo más busquen el reino de mi papá busquen el camino de mi padre y él les dará todas las cosas como una añadidura que importante es entonces hacer lo que hizo david como pastor de ovejas como soldado como rey confiar en dios en su provisión para cada etapa de su vida recuérdalo jesús lo dijo pidan al padre no hay ningún problema en pedir pidan oren creyendo que él va a contestar el padre nuestro es otra manera él dice pídanle al padre el pan de cada día así que hoy en el nombre de jesús quiero declarar que tu fe se activa a pedir número uno y dos a caminar en esa fe que tiene de que dios te va a proveer si no tienes empleo vuelve a buscar empleo pon más solicitudes si tu negocio está en una mala etapa esfuérzate en nuevas estrategias porque dios te va a proveer dios es un buen papá y él tiene planes para tu vida así que es importante que tomes esta decisión hoy para que las cosas se activen recuerda si eres un hijo de dios estás bendecido por él y si estás bendecido por él las bendiciones caerán sobre tu vida y no solamente serás bendecido sino que también serás de bendición para los demás en la biblia vemos el registro de todos esos hombres y mujeres que vieron la provisión sobrenatural y quiero ir cerrando esa sección con ese milagro que jesús experimentó cuenta la biblia que venía una multitud siguiéndolo oyendo la palabra de dios emocionados por lo que estaban aprendiendo y el señor quiso alimentarlos en un momento y él pidió provisión a sus discípulos y ellos le dijeron no tenemos nada solamente tenemos cinco panes y dos peces que un muchacho trajo y el señor dijo es suficiente y te quiero recordar a una multitud de casi 20 mil personas jesús tomó esa provisión pequeña aparentemente levantó su mirada al cielo dijo padre gracias y dice la biblia que se multiplicó lo poco y se convirtió en mucho eso te va a pasar a ti en el nombre de jesús